¡Suscríbete al canal! Dolores en los huesos, choque feo ese de rodilla con rodilla Pero vamos a ver la profundidad que le da este ataque a Venezuela Algo que intentó Paez, ya en otra situación que tuvo el conjunto local En aquella oportunidad le había tirado por arriba el travesaño Y aquí otra vez se filtra entre Aros y Clarenza Acuña Y después hay una muy buena tapada de tapia Que había tardado en salir pero que después se rehace Y el choque que deja maltrechos a los dos, un choque fuerte Galdámez Se frena Galdámez El pase para Aros Se lo comió Navia Si estaba el arco ahí, era gol No había forma de meterlo Tapió recto Como en el arranque del partido, Aros proyectándose insistentemente sobre la izquierda No llega a cubrirlo Vallenilla Entraban tres por el área de Venezuela Uno de ellos Navia que llega exigido a la pelota Había salido Dudamel no calculando bien El centro profundo del lateral izquierdo No le puede pegar bien, Navia, más que llegar exigido Una situación muy clara para Chile La más clara que ha tenido en el partido Está habilitado Está habilitado y se va para el gol entonces Morán, ya me vas a contar Morán para darle, Morán para darle Morán, tapia que tapa Está el gol de Venezuela, gol Gol Gol, Páez Gol De Venezuela Páez empujando con el rebote de tapia Venezuela uno Chile cero, lo hizo Páez El hijo del entrenador Y ahora Chile Te quiero ver Bueno, si catalogaban de resultado histórico la victoria ante Uruguay Si se concreta esto Chile juega muy mal a la posición adelantada En el arranque del segundo tiempo Uno suponía que Si no lo hacían bien Iba a tener por lo menos alguna posibilidad La selección venezolana La tuvo Rubén Morán El rebote en tapia Va hacia el otro costado Y por allí llega Páez El jugador más importante hasta aquí del partido Porque los ataques de Venezuela han nacido por y a través de Páez Definiendo con su pierna menos hábil Se viene el segundo de Morán Apunte Morán y adentro Apunte Morán y adentro Gol Gol De Venezuela Arango Arango Se la metió por debajo del cuerpo de Tapia Venezuela dos Chile cero Esto es Histórico El equipo Visitante Lo hizo el zurdo Arango Increíble Lo que le pasa a Chile Poco creíble Lo que vive Venezuela Con los brazos caídos Aparece Chile Con fragilidades propias de un equipo Que está en el lugar que está La clasificación Buena presión para recuperar la pelota Después la jugada individual de Arango Es muy buena Para superar la línea de los tres defensores El intento De Francisco Rojas Y de Fuentes Una gran definición En vano Ante esta muy buena definición Excelente definición Del otro zurdo mediocampista Que tiene Venezuela Allí va el zurdo De Montesinos Pero va Galdamés Galdamés En el ángulo El rebote afuera En el ángulo La metió Pabrito Galdamés Ni así va a entrar Parece Que hubo un remate de Galdamés Escuchó El golpe de un madero Me refiero a Martín Tercero 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 A las manos de Tapia Punteó la pelota Páez Bueno Con el partido 0-0 Yo no sé si Páez definía así Bueno es incomprobable Lo que estoy diciendo Pero Hay un inicio Vallenilla Pitó el árbitro boliviano No va más Con goles de Páez Y Arango Los zurdos Venezuela 2-Chile 0 Ha perdido Chile Tres victorias 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 Gracias.